Así que nos vamos con eso para seguir gozando y disfrutando Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mí me importa que vivas con él, porque sé que mueres Como el bebé, mujer, que vas a hacer sentir ese poder Si te quedas yo te vas, si no me busques más Si te vas yo también me voy, si me das yo también te doy Vamos, bailamos las alas, yes, hasta que duelan los pies Si te vas yo también me voy, si me das yo también te doy Vamos, bailamos las alas, yes, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duele el pie Con él te duele el corazón y conmigo te duele el pie Y esto es para mi amor Todo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí me importa que vivas con él, porque sé que mueres Como el bebé, mujer, que vas a hacer sentir ese poder Si te quedas yo te vas, si no me busques más Si me das yo también me voy, si me das yo también te doy Mi amor, bailamos las alas, yes, hasta que duelan los pies Si me das yo también me voy, si me das yo también te doy Mi amor, bailamos las alas, yes, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duele el pie Con él te duele el corazón y conmigo te duele el pie Música Música Si te quedas yo también me voy, si me das yo también te doy Mi amor, bailamos las alas, yes, hasta que duelan los pies Si te quedas yo también me voy, si me das yo también te doy Mi amor, bailamos las alas, yes, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duele el pie Con él te duele el corazón y conmigo te duele el pie Música 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Y arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Música Para subir al cielo Para subir al cielo Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera bien grande Una escalera bien grande Y otra chiquita Y arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bah 봐 Bah... Bahadan 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 Bah nosotros B sleep Y ahí Bambah Bambah No te lo he perdido Solo te lo he perdido Solo te lo he perdido Soñaba, soñaba, soñaba que te besaba y que me bajaste el domingo ¡Gracias!